Las mujeres vuelven a ser víctimas de la violencia en el país. En la calle antigua Alferrocarril, en la colonia 3 de Mayo de San Salvador, fue asesinada con arma de fuego Ana Guadalupe Valladares Ayala, de 19 años. Ella se dirigía a traer a un estudiante en un centro escolar de la zona. Lo que tenemos preliminarmente es que la persona había sido amenazada con anterioridad. Todo apunta a que es una acción de los grupos terroristas. Aquí no hemos tenido eventos últimamente, ustedes que son de los medios se dan cuenta. Pero frente a una situación de amenaza, si la policía no conoce que hay un evento de este tipo, es bien difícil hacer alguna acción preventiva, ¿verdad? Pero esa no fue la única escena registrada en el sector. En la 33 Avenida Suri, calle Gerardo Barrios, fue encontrado el cadáver de una mujer. Cerca de ella fue localizada un arma blanca. Visiblemente hay un arma blanca. Pero a pesar de eso, de acuerdo a las primeras indagaciones, entendemos que es una escena de liberación. No es que en ese lugar hayan asesinado a esta persona. Hemos consultado con la gente y al parecer no es de la zona, ¿verdad? Nadie la identifica. Aunque estos hechos ocurrieron de forma simultánea, no existen indicios que tengan alguna relación. En Santa Ana, la Fiscalía informó que otra mujer fue asesinada con arma de fuego en la finca San Luis en el Cantón Potrero de la Laguna Arriba. Con imágenes de Everábalos, un informe de Kelly Ábrego.